¡Hola mis hermosuras! Les doy la bienvenida a un nuevo vlog, un nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar aquí conmigo. De verdad yo estoy súper agradecida por todas las personitas lindas que forman esta familia tan bonita. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que subir mi primer video a youtube cambió completamente mi vida y yo pues estoy súper contenta porque vienen cosas muy buenas y pues de verdad ha valido la pena todo el esfuerzo que le puse y todas las desveladas que me aventé por hoy estar aquí. Hoy les quiero contar sobre algo maravilloso que me pasó. Una chica, una seguidora mía, me hizo un donativo, me lo hizo a través de MoneyGran. Ahí me mandó dinero y pues me dijo que era un regalo para mí y pues me hizo este donativo y lo hizo en el momento oportuno ya que pues recuerden que ya se vienen las épocas de las inscripciones y pues este año entra Emiliano al kinder y mi niña pasa sexto año de primaria, ya casi sale de la primaria, este es su último año en la primaria, entonces pues los gastos son al doble esta vez. Tengo que pagar inscripciones, útiles, zapatos, tenis, uniformes, un montón de cosas. Entonces pues la verdad sí andaba bien preocupada en ese aspecto y pues esta chica muy linda me hizo este donativo y yo de verdad lo aproveché bastante porque pues primero lo que me preocupaba y decidí gastar ese dinerito en útiles para mis niños. Poco a poco pues les iré comprando más, los que hagan falta, pero pues ya lo más necesario. Poco a poco iré comprando más cosas porque de verdad que todo está bien caro por más que le anduve buscando y traté de hacer rendir más el dinero para comprar un poquito de más cosas. De verdad todo está bien caro, imagínense, pues si la canasta básica subió pues obviamente todo lo demás subió y los útiles no son una excepción. Así que pues les voy a mostrar lo que les compré. Traté de aprovechar las ofertas. Vean, esta es la mochila que le compré a mi hija Violeta. La verdad sí viene bien, trae doble forro, la luna es aceptable, está muy bien, yo siento que está perfecto. Trae pues para que guarde sus colores y pues para que guarde los libros. Igual tiene una lonchera porque el año pasado le compré un kit de, le compré un kit de mochila que traía la mochila, la lapicera y la lonchera. Pero como ella siguió en línea pues no ocupó la lonchera, entonces ahí la tiene. Yo le dije que pues si quería que le comprara otra y pues también me puse a pensar, a analizar, ¿no? Entonces pues optamos porque pues usará esa lonchera porque pues está nueva. Entonces pues es la que se va a llevar y su mochilita. Está grande y sí le van a caer sus libros porque ya saben que en sexto año pues sí son bastantes libros. Está resistente la mochila. Esta la compré ahí en el tianguis, en la placita aquí en México, pues así le decimos el tianguis. Y pues según la etiqueta vale $699 pesos. Obviamente no me gasté eso en esta mochila. Fueron $230. Vean. A mí se me hizo muy bien porque yo estuve viendo en Mercado Libre y costaba una así como esta en $550, $600 pesos. Entonces de verdad que la encontré barata y me la llevé. Porque pues lo principal pues igual es la mochila. Y pues ahí está la mochila de Violeta. Me siento muy feliz por haber encontrado esta mochila tan económica. Como les digo en Mercado Libre la vi al doble del precio casi. Y pues es la misma. Así que pues antes de que uno compre y más. Yo siento que los útiles a veces no nos damos como que el tiempo. Compramos todo a la carrera. Y siento yo que deberíamos de darnos el tiempo para comparar precios. Porque de verdad. Luego hay veces que ahí en esa página, en Mercado Libre y en otras. Luego te venden productos que venden afuera en tu mercadito al doble de precio. Y luego hay veces que hasta tienes que pagar el envío. Entonces yo siento que sí deberemos de ser un poquito más consciente en eso. Porque a veces solo compramos por moda. Porque está de moda comprar en línea. Pero son los mismos artículos que te venden afuera de en tu misma localidad en el mercado. Es lo mismo. Y pues vean. Me gustó mucho la mochila. Ando bien nerviosa. Es que ando bien contenta. Nunca había comprado los útiles tan tan antes. Los compraba un mes antes pero ahorita es junio y ya. Tengo parte de los útiles. Entonces me siento muy contenta. Les compré un un lápiz adhesivo. Un print. No sé cómo lo llamen. No es la marca. Pero pues es de ese tipo. Viene uno grandote. Este se lo voy a dar a Violeta. Y uno pequeñito para Emiliano. Este me costó 31 pesos. En bodega borrera. Esta es la mochila de Emiliano. Ay, está bien bonita. Vean. Se me hizo súper bien. Trae la misma calidad de esa. Y esta sí la compré en Mercado Libre. Pero esta estaba en oferta. La vi en 200 pesos. Entonces pues. Vean. Si les. Si le cabe mucho. Yo siento que hasta para primer año. Si le va a servir. Entonces pues. Vean. Trae para que meta su agüita. Los libros. Trae doble forro. Y viene la colchonanita. También esa. Igual trae una bolsita. Pequeñita. Para que meta sus colores. U otras cosas. Y vean. Es de un dinosaurio. Está bien, bien bonita. Me gustó mucho. Se ve tierna. Y estaba económica. De hecho. En la foto se veía más pequeñita. Yo creí que iba a ser más pequeña. Pero no. Si viene amplia. Entonces pues. Yo creo que hasta para primer año. Tal vez. Le sirva. A mi ya le compré. Un juego geométrico. De estos flexibles. Miren. Tiene completo. Se lo compré flexible. Este me costó 61 pesos. Están bien caros. Pero. La verdad vale la pena. Porque luego. Casi valen lo mismo. Los del otro material. Y a mi si me pasaba. Que luego. Se me rompía. Pobre cosita fea. Entonces pues. A veces si vale la pena. Un poquito. Invertirle en esto. Para que les duren. Pues. Más tiempo. Porque a mi me pasaba. Que lo metía. Y se me rompía. Así que pues. Opté por. Comprarle así. Su juego geométrico. Flexible. Estos los compré. En Prechosa. Valen 22 pesos. Son marcatextos. Mini. Y pues. Trae 6 piezas. Véanlos. Y. Según. Huelen a. A las frutas de aquí. Trae de naranja. De. Sandía. O uva. Fresa. Plátano. Moras. Nunca lo he probado. A ver. Que tal sale. Se me hizo lindo. Curioso. Ven que luego. Pues. A los niños. Los hacen que. Remarquen textos. Entonces. Se me hizo bonito. Igual para que luego. Ahí ande. Decorando sus libretas. Se vería muy bien. También le compré. Estos colores a los niños. Les compré. Dos cajitas. Y ahorita. Emiliano. Ya andaba aquí. Sacándomelos. Es que a este niño. Le gusta jugar con los colores. Pero se agarra. Como si fueran carritos. Entonces. A ver. A ver como nos va. Con sus útiles. Vean. Están. Buenos. También los compré. Ahí en Prichos. Ven que la otra vez. Que les estaba haciendo. El recorrido. Ahí los vi. Yo no sabía. Que en Prichos. Vendían colores. Y no creí. Que fueran de. De tan buena calidad. Porque vean. Pinta bien. Vienen encerados. Los lápices. De color. Son de 12 colores. Y. La verdad. Si están muy bien. Si me gustó. Si quedé satisfecha. Así que. Ahorita. Si pueden. Y si hay un Prichos. Cerca de donde ustedes viven. Vayan a ver. Que tantos. Útiles tienen. Porque luego. Se acaban. Así. Son los primeros. Que se agotan. Porque. Son muy buenos. Yo los podría comparar. Con los de. Los Verón. Los que el otro día. Les mostré. Que le compré a Violeta. Son prácticamente. Lo mismo. Solo que. Pues. Con diferente marca. A mi el. Emilia no le compré. Plastilina. Porque ya ven que. Ahí en el Kinder. Les piden plastilina. Entonces. Pues. Aproveché. Estos. Me costaron. 15 pesos. Trae. 10 piezas. De plastilina. Ya ven que. Eso. Se los piden ahí. En las listas de útiles. Sí o sí. Y este pues. Igual lo compré. En bodega ahorrera. 15 pesitos. Yo siento que. Estuvo bien. Vean. A Emiliano. También le compré. Estas acuarelas. Porque también. En el Kinder. Les piden acuarelas. Les piden mucho. Crayones. Acuarelas. Este. Pinturas Vinci. Todo eso. Entonces pues. Yo siento que está bien. Miren. Trae su estuchito. Y por 22 pesos. Trae su pincel. Y todo. Yo siento que está bien. Díganme ustedes. Si han probado. Algunos de estos. Artículos. De prechos. Colores. Marcatextos. O. Incluso las acuarelas. Cuéntenme. Un paquete de lápices. Esto es para los dos. Ahí se los voy a tener. Les voy a dar uno. A cada quien. Y los demás. Ahí los voy a guardar. Porque ya ven. Que luego los pierden. O luego se acaban. Y para no andar corriendo. Este. En las papelerías. O pues igual. Luego saben que trabajo. Entonces pues. Así. Ya ellos van a saber que. Ahí está. Bueno mi niña. Que ahí están. Y este me costó. Igual. 22 pesos. Están caros. Pero. Trae. Cinco lápices. Y es de la marca. Paper metal. No sé cómo sea. Esa marca. Yo siento que. Estuvo bien. Unas tijeras. Para Emiliano. De punta redonda. De esta marca. Barrilito. Estas me costaron. Igual. Como. Ay. No me acuerdo. Y ya perdí mi ticket. Pero a ver. Déjenme recordar. Como 30 pesos. Me costaron. Pero. Vienen bien reforzadas. Y son de punta redonda. Son para. El preescolar. A mi. Lota. Todavía no le compro tijeras. Porque. Esas. Esas. No sé si comprarle. Otras de estas. Igual. O. De otro tipo. Emiliano. Le compré. Un sacapuntas. Verde. Y las tijeras. Verdes. Para que combinen. Con su mochilito. De verdad que. Estoy bien feliz. Porque. Pude comprarle. Todo esto. A mis niños. Con ese dinerito. Que me mandó esta chica. Muchísimas gracias hermosa. Aún me faltan útiles. Pero. Poco a poco. Se los voy a ir comprando. Pero ahorita. Créanme. Que ya es un gran avance. Porque. De verdad. Que todo está súper caro. Así que pues. Esto fue lo que compré. Con el donativo. Que me mandaste hermosa. Muchísimas gracias. De verdad. Como puedes ver. Fue dinero. Bien invertido. Muchísimas gracias. Hey hermosuras. Todavía no se vayan. Llegó el momento de los saludos. En esta ocasión. Les toca a estas cuatro mujeres. Hermosas. Bellas. Las quiero muchísimo. Cada una de ellas. Tiene su espacio. Por si quieren pasar a visitarlo. Pues. Pasen. Los quiero muchísimo. Quincy. Bye.